Y sean bienvenidos a Afición Escarlada, antes de comenzar no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos Ya está confirmado que es el domingo y en lo nuestro nosotros ir a hacer nuestro partido, estar ordenados y bueno, con la decisión de calificar a la siguiente fase Contentos, ilusionados por este partido, con las ganas ya de enfrentarlo y se ve el equipo con buen ánimo, tenemos que hacerlo así y demostrarlo el día del partido para regresar con el triunfo Ya este es otro torneo pasando esta fase, se juega muy diferente pero primero tenemos que empezar en el partido del domingo, ganando ya se piensa bien en la liguilla Pero bien como dices, se ha quedado campeón en el último lugar y por qué no empezar desde el repechaje Ir con la mentalidad de ir a ganar, ir a proponer, ir a hacer el Toluca que impone, impone condiciones y bueno, va a ser un partido complicado Pero lo importante va a ser estar muy atento a todas las líneas, estar muy concentrados, manejando bien los tiempos y bueno, sabemos que es un rival que maneja bien la pelota y tenemos que salir a presionar, ir a jugar 2-1 a la banda y bueno, todo eso Tenemos la oportunidad de empezarlo este domingo y bueno, tenemos que dar el golpe de autoridad para ir por la once Tanto tiempo aquí en el club y jugar varias liguillas, también llenarlo de emoción a los jóvenes, a los que apenas van a empezar su primera liguilla Apenas van a sentir estos partidos que son muy importantes, que lo tomen con seriedad, que esto es donde uno quiere estar, uno quiere pelear Y bueno, tenemos que agarrarlos y meterlos a esta línea, para que el equipo y todos nos hagamos un equipo muy competitivo Claro, si Dios quiere una vez más, colorarnos aquí en el estadio y levantar la once